Se llevó a cabo la caminata en pro del envejecimiento como parte de la Semana del Adulto Mayor, donde participó el Centro de Salud Urbano, quien brinda diferentes servicios para este sector de la población y puedan detectar a tiempo algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, control de la obesidad, entre otros. Gracias por ver el video. La directora de dicho nosocomio comentó que los servicios que se brindan son de manera gratuita y las personas de la tercera edad puedan llegar a esta etapa de la vida de la mejor manera, teniendo hasta el 31 de octubre para pedir los servicios. La semilla que estamos sembrando en cada persona, en cada ciudadano, para llegar a una tercera edad saludable, a una tercera edad sana, con nuestras capacidades al 100% y para eso tenemos que irlas desarrollando a través de las diferentes etapas de la vida. Actualmente en este mes es la Semana del Adulto Mayor, por lo que se les está ofertando a cada uno de ustedes las detecciones oportunas para enfermedades crónicas como es diabetes, hipertensión, control de la obesidad, así como también aplicación de cuestionarios para la detección de alteración de la memoria o depresión, que son morbilidades muy frecuentes en la tercera edad. La señora Claudia Julia Álvarez, quien es parte del grupo de la estancia de día en el DIF municipal, comentó que no importa la edad, sino el empeño en realizar las cosas, siendo importante vivir esta etapa de la vida en tranquilidad y felicidad. Con todas las ganas y la intención de participar dentro de estos eventos y derramar lo poco que yo sé dentro de la educación física, de la danza, de las motivaciones para que una persona en la Senectud viva con dignidad, con felicidad y con tranquilidad su vejez. ¿Pertenece a algún grupo o a alguna organización? Estamos participando en la estancia del DIF, donde hay un sinfín de programas a desarrollar con todos los ciudadanos que quieran acercarse al DIF. María Lourdes, coordinadora de la estancia del día en el DIF municipal, mencionó que las personas de la tercera edad pueden acercarse a los diferentes talleres que se realizan y a su vez se cuenta con el servicio de la credencial del INAPAM, con la cual pueden adquirir diferentes descuentos, como es en el transporte público. Mire, como programas para los adultos mayores, tenemos lo que es talleres de manualidades, donde vienen por medio de las manualidades, vienen a hacer acompañamiento, vienen a recreación, pues vienen también a hacer un poquito de terapia y aparte les sirve como un autoempleo. En estas manualidades damos lo que son bordado en tejido, bordado en listón, bordado en hilo, tejido, macramé, chaquirón, pintura textil, también estamos dando danzón y estamos dando acondicionamiento físico, que ese es un grupo de acondicionamiento físico que está haciendo su demostración. También tenemos lo que es muy importante que sepa toda la ciudadanía, que en la estancia del día contamos con el servicio de la credencial del INAPAM, esa credencial le sirve como apoyo económico a los adultos mayores. Es por ello que es necesario cuidar a las personas de la tercera edad, quienes nos brindan tantas enseñanzas. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Nayeli Martínez.